¡BARBOOOOOO! Acompáñame, tío, siempre lo dejas solo, de verdad Olvídate del mundo, que no te dé vergüenza ¡Vamos todos al unísono! ¡BARBOOOOOO! Me he quedado más solo que la una Bienvenidos a todos amigos a un nuevo vídeo de K-Drop En primer lugar, feliz sábado para todos Espero que hayáis pasado una semana jodidamente increíble Y recordaros que esta noche es el único día de la semana en el que os podéis emborrachar Así que por favor, no te pases mucho que mañana es domingo El último día libre de la semana Y vas a estar jodido, por favor, zumitos Bueno, lo primero de todo, recordaros a todo el mundo Que hay un sorteo activo para todos los depositantes de K-Drop Donde podéis ganar esta maldita maravilla Y me encanta hacer esto porque es una manera de joder al editor increíble Estáis viendo que de serie es más guapa Pensad que cada frame lo tiene que ir haciendo él ¡Me encanta! Es que luego me dice, no, Poker, debería de cobrar un poco más Y yo le digo, cállate, pelotudo y comete la lata de gatos Bueno, pues para todos los depositantes Entráis en el sorteo de la magnífica de serie Gale Blaze Que por supuesto, sigo insistiendo, viene de mi dinero Hay gente que dice, viene de mi dinero Coño, que quiere que, no te lo digo Pues sí, de mi pecho Y para poder entrar en este sorteo Lo único que tenéis que hacer es Aparte de entrar en la página de K-Drop Que por supuesto vais a tener el link en la descripción Tenéis que darle a la flechita Tenéis que darle a Promotion al Code Y tenéis que escribir aquí el código de Poker Voy a decirlo muy claro y muy conciso Aunque ya lo he dicho en todos los vídeos de K-Drop Yo no gano nada porque utilicéis mi código Lo único que hace este código es que a la gente que lo utilice Os van a dar un 10% de bonos a la hora de depositar Es el contrato que tengo con ellos Y siempre les insisto en que por lo menos la gente Y con las colaboraciones que tengo Si depositan con mis códigos, les den un buen porcentaje Fin, no gano nada De verdad, podéis no depositar nadie A mí me da igual A mí me pagan por presentaros la página Fin Así que le dais a Collect Y aquí os pondrá algo en verde Rollo, eh, has utilizado bien el código Como ya lo tengo utilizado, pues no funciona Affiliate System El sistema de afiliados, como veis Referral Deposited Cero Mis ganancias Cero ¿Qué quiere decir? Que al venir a Sponsorizado por ellos Yo no gano nada Conclusión de todo esto Lo primero de todo Los que utilicéis el código promocional de Poker Os van a dar ese 10% de bonos a la hora de depositar Y además entráis en la Blaze Tranquilo, editor Ya no te la dio Bueno, podéis depositar de muchísimas maneras Es una de las cosas buenas que tiene K-Drop Y lo primero de todo G2APay Mayos de 18 años Visa, Mastercard, Blick, Zen Y un montón de cosas Skin Pay muy importante Porque puedes depositar las skins de tu inventario Y además con bastante buen precio Pero, ojo Inciso ¡Un inciso! Si una de tus armas tiene un float de la hostia O tiene pegatinas caras No la metáis Porque te lo van a pagar Como si no tuviera el float de puta madre O como si no tuviera pegatinas Por ejemplo Este arma mía Una de estas tres Tiene una pegatina que cuesta 1000 dólares Pues no te la suman Entonces Mirad bien lo que hacéis Además creo que con el código promocional De Poker Os dan el 10% también, eh Dentro de las skins Lo cual está guay ¡GIFCAR! Podéis hacer regalitos a vuestros colegas Es el cumpleaños de Pedro, tío Y Pedro resulta que le encanta el Counter Strike Pero no tiene ninguna skin Macho Pues vamos a poner un bote entre todos De 5 dolarillos cada colega Metemos el código de Poker Le dan el 10% de bonos Que no es para ti Que es para tu colega Y le dais una tarjeta de regalo Mete aquí el código El buen hombre Os comparte pantalla en Discord Se hace una opinión de puta madre Y pierde todo Y pensáis que sois gilipollas Por haber hecho un bote Pero ¿Y si saca un M9 Bayonetta Gama Doppler increíble? Y luego por último tenéis La sección de Payman Wall Para los frikis del mundo De dinero online Y por último los ricos Como siempre digo Coinbase Donde tenéis Bitcoin Ethereum Litecoin Zaza Esta es Zaza Y estas Son solo para ricos No me vengáis ahora No, yo es que también tengo criptomonedas Que tienes 2 Dogecoin 3 Shibas Tienes quizá 0,00003 Bitcoin También lo puedes depositar Pero bueno Hay a vuestro gusto Y ya está Todo explicado Lo único que os tengo que decir Quieres que seguimos con el evento De Back to School De la vuelta al colegio Y lo más importante de todo Es que de puta risas Yo hace muchos años Que no voy a ir a la escuela Pero si vosotros seguís Han metido unas cajas Por cierto Ahora las veremos Y muy importante chavales El sorteo de la de Serigel Se va a sortear En el próximo vídeo Al acabar El próximo vídeo Como hacemos un vídeo por semana Quiere decir que cada 4 vídeos Habrá un sorteo De un arma gorda Para depositantes Ya está Este es el tercer vídeo En el cuarto Se acabará el cómputo Y empezará el nuevo sorteo ¿Sabes lo que te digo, no? ¿Ha quedado claro? Bueno Vamos a abrir cajas Ah En el evento de Back to School Tú de todas estas cajas Vas a ir abriendo Y te van a ir dando libros ¿Los libros para qué sirven? Mira que simple Le das a los libros Te vas Aquí puedes Enrayar Pero no renta No renta Y os diré el por qué ¿Por qué? El póker Os diré el póker ¿Póker? Pó Póker Hostia Que puja Si te vas a Basketball Game Tú pones aquí la cantidad Que tienes de libros 200 Clicas en la pelota Lanzas la pelota Desde el lado imposible Y ella sola se mete Y siempre te dan un arma Puede ser mejor o peor Yo la vendo Por cierto Tenemos 1.642 dólares Y además Tenemos un alfange Que no sé si lo voy a vender Esto lo podemos vender Esto lo podemos vender Tenemos un total de 1.662 dólares Objetivo Quedarnos más o menos con lo mismo Ya llevamos dos vídeos Que no han ido del todo mal Puede ser que se venga el pozo Recordaros por supuesto Que tenéis el Probally Fair Y el promo tiene al code Que esto es pues para lo de Lo de poker ¿Vale? Lo das a Connect Y te pondrá el código guay Ya está Todo dicho chavales Daily Case Tenéis el Daily Case Donde podéis conseguir Completamente cosas gratis No soy un robot Así que dame Claro No me va a dar Porque tengo que tener El nombre Keydrop Y la imagen Pero esto lo podéis hacer Vosotros completamente gratis Bien Me callo ya Y vamos a abrir las nuevas cajas Porque han metido Y se han ceñido Al presupuesto la gente Para los que meten menos dinero Los 0.75 Para los que meten intermedio 15, 4 y 23 Y para los ricos 40 Nosotros que somos Profesores A los que vosotros Vais a clase a apuñalar Vamos a abrir 3 de ellas Son 120 Y lo único que busco Son libros Me encantaría ver los libros El día de hoy Cuchillo Claro hemos pagado 120 Y cuidado Ojo Hemos palmado dinero Pero Mirad esto Hemos ganado 1000 libros aquí Y 1500 libros aquí Tenemos 2550 Vamos a darle a abrir 5 A ver Hemos perdido dinero Teníamos 1600 Recordadlo Y un cuchillo alfange Por favor una buena Por favor una buena Unos guantes Son los pochos Alguna OVP Bueno 40, 50, 193 Hemos perdido Pero vaya puta mierda De 15 y 11 También te digo 3000 libros aquí 5650 Vamos a ver que es lo que nos daría Basketball game 5600 Ostia son muchos creo Vale vamos a intentar Hacer que falle Ay me manda aquí Aquí Esta es la imposible Ostia 10 euros 8 Bueno no está mal 8 euros Vale Bueno pues esta es la nueva Caja de 40 para ahora Podéis probar Vamos a probar la de 23 Recordaros que la página Tiene Proal y Fair Donde os va a demostrar Que cada tirada Va a porcentaje De hecho tenéis aquí abajo Los porcentajes Es importante que los miréis Antes de abrir una caja Más que nada Porque si veis que los porcentajes No os molan Pues no la abráis Lo típico es que de cada 5 cajas 3 o 4 de ellas Te caigan de un 10% Y la otra te puede caer Un porcentaje de mierda Que sea muy barato O algo gordo Veremos a ver si tenemos suerte Abrimos 5 Y nos vamos a fijar En los porcentajes Por favor salte del bucle Y dame algo decente Vale pues mira 2% Se ha salido del 9 Mira no hemos tenido Ninguna del 9% Ninguna del 9% Lo que quiere decir Que esta de 7 y esta de 9 Nos las hemos saltado Y esta también Y esta también Y esta también Y esta también No ha estado mal Pero hemos palmado 79 ¿Y cuánto me había costado? 115 Perro Pues mira que he pillado varias Del 2% Por favor Dame un cuchillo perro Ojo Pazísimo Bueno Cuidado con el AK 16 10 62 Hemos palmado como campeones Otra vez Nada yo hasta que no me caga profe Ya sabéis que no me voy Soy de ese tipo de personas Por favor algo decente Otra vez que nos comemos un tróculo También te digo El tema de libros Es increíble 84 Vendemos todo También os digo Que quizá el vender Y recomprar No sea la mejor opción de todas Bueno este es caro Este si que es caro 22 32 113 Y nos costaba 115 No he sacado Ni un puto profe Dame un cuchillo Era o BBP hiper bestia 24 26 45 Esta no ha estado nada mal Pero vaya estampada estas dos Open again Me estoy dejando una pasta En las nuevas cajas Quizá es demasiado 1740 libros Me va a caer Ya hombre Por fin Let's go Esto buscamos He salido profe No supongo Vendo Vendo Esta me la voy a quedar Vamos a comprobar una cosa Cuanto dinero tengo aquí 1045 Si si worth Vamos a hacer un contrato Chavales Vamos a hacer un upgrade No me gustaría A mi liarla Pero bueno Si pillamos Las art caro Osea hemos pillado Que porcentaje era Uno muy bajo No esta ni tan mal Vale Y ahora es cuando tenemos Que elegir Mira Minimalware Factory Ni una O VP Ni talli No estaría ni tan mal Tenemos la opción De hacer que lo que gire Sea el triangulito Que va dando vueltas alrededor Y si cae de aquí Hasta aquí Ganas O puedes hacer que lo que gire Sea la parte de medio Lo que gira realmente Es todo eso Como si fuera una moneda Vamos a darle así Por favor No me lo puedo creer No ha estado mal Patina 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 Te reviento Menos mal No ha salido nada Word Lo subgrade Absolutamente Nada Word Ninguno De los dos Subgrade O sea ahora mismo Ya no vamos ganando Y vamos ganando Literalmente 200 dólares Y ya no ganamos Vale pues aquí tenéis Las nuevas cajas Me molaría probar Abrir alguna de 0.75 Porque sé que muchos de vosotros Que depositáis No grandes cantidades También os mola verlo Porcentajes muy bajos De armas bastante gordas Pero Recordad que es muy barata La caja Esta recuperar la pasta Seguro 1.30 2.84 ¿Y cuánto hemos pagado? 3.75 Cuidado Aquí claro O sea porcentualmente Pensar que es una pérdida De pasta bastante gorda Vale esta de serie No está mal Esta tampoco está mal La meca industria 2.76 Habríamos ganado Bien Vendemos esto Vendemos esto Vendemos esto Vendemos esto Y bueno Pues entre las dos Más o menos Nos hemos quedado igual Vale Vamos a ver la caja De limited edition Estas cajas molan Un maldito cojón Porque tienen tiempo limitado Va Distintas armas La Dizier La más barata Obviamente La Mystic La siguiente Elite La Rapid Y por último El 10% del cuchillo Si te pone 10% de cuchillo Es que tiene un 10% Vamos a sumarlo 1.6 3.6 4.8 5.8 6 Tal cual No no Va clavado O sea estoy convencido Que va clavado Tienes un 10% de cuchillo Lo que quiere decir Que de cada 10 cajas Te tiene que caer un cuchillo Venga Si me cae uno aquí Y ya Nos vamos Un cuchillo Por favor Es un 10% perro Oh Let's go Vamos Vale Vendemos la castaña Me la voy a jugar a darle otra 91 pavos Ni tan mal O sea realmente estamos pagando ¿Cuánto? Es que no sé ni lo que costaba Dame otro cuchillo por favor Ah esto no es normal Esto no es normal 10 pavos Ok Hombre hemos pagado 120 Nos hemos sacado Nos ha salido worth Nos ha salido worth Me voy Vamos a probar la de 750 La Rapid ¿Qué tenemos en la Rapid? Cuchillos jodidamente increíbles Con un porcentaje tan lamentable Que al que le cae Es como que te caiga la lotería Literalmente Pero a partir de aquí Ya empieza a ser un buen porcentaje Un 0,2 0,2 Un 1% Además de 12 pavos Y por un 0,002 Mira aquí está El porcentaje Hostia Esto está muy guay Porque aquí puedes ver Literalmente el porcentaje Y el orden de precio Hostia para que te caiga el carambio Factor in you Literalmente te tiene que caer De 100.000 El 99.999 O el 100.000 No hay otra opción O sea que te caiga un carambit Literalmente es lo imposible ¿Te imaginas? Pues no es ¡Gloc! Madre mía de mi vida Madre mía No sois conscientes Lo que era eso ¿No? Era del 99.991 El 99.992 La vendo Vale Cada caja cuesta 7,50 Vamos a probar 37,5 Un cuchillo Te sacas el trócolo Algún arma decente También Bueno nos comemos un trócolo La point de esa ray Y esta no son baratas 10, 10, 5, 14 y 5 Vendo Vendo Y el resto me las guardo 37,50 Bien La cobra en los últimos vídeos Me ha estado reventando mucho Puedo darle una oportunidad En abrir solamente una Pero como os digo ¿Y este acá? Hostia es la X rayo Reventadísima bro Bueno Claro Es que estas cajas Ya es para gente Que se le vaya mucho la flapa Porque te gastas 100 dólares Pero es que te puedes ir con 32 Te puedes ir con 40 Te puedes ir con 32 Te puedes ir con 31 Te puedes ir con 17 Te puedes ir con 11 Claro Te puedes ir con 1000 Te puedes ir con 300 Te puedes ir con 1200 Con 1100 Con 1400 Con 128 Pero lo habitual Es que no me quiero comer Un trocolo de 10 pavos Por favor Venga Celebrate lo campeón Mira como me están Demblando las manos Yo entiendo que hay gente Que de verdad Se saca el trocolo Tío Yo lo siento Pero esta caja A mi Lo único que me ha hecho Ha sido perder dinero Os lo prometo La M4 emperador Si es que esto Literalmente cuesta Entre 11 y 98 Vamos Bueno Menos mal Menos mal Un 4,3% O sea Tenía una posibilidad Literalmente O sea Hay un 1% Hay un 1% Es jodido que te lo de 11 dólares Vamos a abrir 3 ¿Cuánto me quedo? 924 Por favor K-drop Una de las 3 Solo te pido una de las 3 Cuchillo Kill Confirmed No lo quiero mirar A ver la Kill Confirmed Uff El cuchillo Good Knife No está mal Hostia es que 31 Mira la OVP Onitaiji Que nos ha sacado De pobres bro O sea la OVP Onitaiji Teníamos literalmente Un porcentaje del 3% 3% 2% Y 2% No ha estado mal Vamos Algún día esta caja Tiene que repartir Coño Y es hoy Vale OVP Onitaiji Se ve de puta madre 124 Hostia estampada No no me va a sacar algún arma Antes de que se nos lie El AK Fattori New No me importaría tenerla La colecciono Let's go Y el OVP Onitaiji Tampoco me importaría tenerlo Vale Ahora Con el resto Podemos hacer alguna locura Vamos a seguir abriendo cajas Será por cajas Si es que me falta mucho por ver La de Dream fue increíble Pero vamos a probar la de Tooth Que es Diente de tigre Una caja donde hay Dos dientes de tigre Un carambit Y castañas Last drop Como vemos No ha habido Muchos Cuchillos Por no decir ninguno No estaría mal 51 pavos Si te cae un cuchillo Ya está Pero lo normal Es esto A ver No está mal Estoy viendo armas Que no son relativamente baratas 54 26 La hiper bestia Y habíamos pagado Un total de 51 Oye De puta madre También os digo Que me va a gastar Yo creo que los 529 Cuchillo Ándate a la mierda La MAC depende del estado 1,82 24 Vendo todo No lo quiero ni ver Ya han llegado OVP en Italia Tiene nombre ¿Qué significará esto? Vamos a traducirlo Traductor Como sea algo negativo Lo vendo Instantáneo Del chino Al español Bomba de cebo reflejada Asesino de fantasmas Alá Que nombre más largo Mira lo corto que es Y todo lo que habla Eso es una mentira A ver Yo creo que vamos a abrir Las caras hoy En general CSGO Premium Esta es una idea de olla Por favor 9pm de usado algo gordo Carambit Carambit 726 Fatoliniu Let's go Bueno Vale Bien No está mal 3% Bien Que putada Me ha caído este Porcentaje 3,93 3,6 Eran casi 200 dólares más Vale Bueno Lo perdido por lo recuperado Tampoco te creas Que hemos salido aquí Hiper profit Vale Vamos a probar ahora La más baratita de todas Que es la Serpen Obviamente como arma Hostia por la da La da Claro ¿Qué porcentaje tiene? Tiene un 0,1 Si pues es lo mismo Que te suelte el Carambit Que también lo suelta Bueno Vamos a probar No es cara También te digo Que hay armas Obviamente muy baratas 26 pavos 35, 24, 30 Pero estoy viendo Puede ser de las De mis favoritas Esta Abrimos 3 Aaaaaa Verificar Demuéstrame esto Verificar roll Generation here O sea Ha dado el roll 99,946 99,946 Es increíble 0,103 Es la mejor Arma de la caja ¿Era la más cara? No me lo puedo creer Hostia Como estoy sudando Hostia Como estoy sudando Y hemos abierto La más barata De todas Me ha caído Lo más gordo Que puede caer 0,103 O sea Esto es Esto es más complicado Que te caiga Que cuesta menos Me podría haber caído Esto Bro Que puta Hida de olla AVP Medusa Guau Mírate lo great Que podríamos hacer Ahora mismo 48,000 dólares Te imaginas A un 5% Eso si te llevarías 3 AVP Gunnir 3 Pero quien es el loco Que se juega un AVP Medusa Es inviable Bueno vamos a quitar todo Obviamente esto es No solamente por soñar Y vamos a intentar Pillar algo Que no sea muy gordo Hombre un AVP Mira el precio Lo que ha bajado Está a 297 dólares 44% Vamos a darle al círculo Que casi lo prefiero Vale nos lo llevamos Vamos Vale 297 Multiplicamos por 2 Y no se si sacármelo Me lo voy a rapiñar Vale No esta ni tan mal El dia de hoy Las armitas que nos hemos sacado Actualizamos la pagina El AVP Llega instantaneo 4 pegatinas Respondemos a la oferta Buen dia Buen dia today Today is a good day No no me mola Me mola Porque 300 y 100 400 Esto costaba otros 100 500 Y esto costaba como 300 Osea 800 Veníamos con 1600 No no esta de puta madre Ah y luego tenéis lo del oro Lo del oro Bueno la forma de ganar oro Le podéis dar a free gold Aquí Y conseguir el oro Para que sirve el oro Para abrir cajas completamente gratis A cambio del oro No es gordo Es decir No debe Porque caerte algo gordisimo Pero si que te puede caer un cuchillo 0,073 Eso ya si que es muy jodido Pero bueno 6200 podemos abrir 2 12400 Y esto es completamente gratis Por completar algunas de las cosas Que pone en free gold Bueno pues un pozo Una vez Y me escogió la pucha 928 Oye Le das a esto Pillas estas dos Haces un por 10 Un por 10 A la izquierda Bueno Y ya está Que nos vemos Adiós Chau 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 Chau